El Centro de Interpretación Patrimonial, en su Sala Jairán, ya acoge la exposición Territorios en Almería, del artista local Emilio Pérez Rodríguez, que podrá contemplarse desde hoy mismo y hasta el próximo 10 de agosto. La exposición se compone, como podéis ver, de un conjunto de 20 obras entre grabado y pintura, cuya temática son sitios emblemáticos de Almería y zonas costeras. El autor tiene un carácter bohemio, realiza sus trabajos tanto en la calle como en lugares emblemáticos de la ciudad, como la Alcazaba, la Catedral, es un artista consagrado, hoy ha tenido el detalle incluso de donarnos una obra para la entidad local, por tanto yo sólo puedo darle las gracias por prestarse a una exposición tan bonita que animo a la gente que la visite. Alejandro Pérez es un artista bohemio que siempre pinta en la calle, tanto en los barrios de nuestra ciudad como en los lugares más emblemáticos de la misma, como son la Alcazaba, la Catedral o la Escuela de Artes. Ha producido desde sus inicios en el mundo del arte más de 16.000 obras. Y esta muestra es una pequeña, por decir así, muestra de todo lo que hago de Almería, porque en realidad esta colección la empecé hace 20 años y no está acabada porque cada día encuentro un rincón que me gusta más por la luz o por el dibujo y actualmente en Almería tendré más de 200 obras entre pintura y grabado, algunas ya adquiridas, pero todas muy parecidas a esta, en tamaño, formato y técnica. Y aquí podéis ver el sitio emblemático de Almería como grabado, pintura y alguna acuarela. En la muestra podemos contemplar los sitios más emblemáticos de la ciudad de Almería y algunos paisajes costeros.